Saludos y bienvenidos familia Elif, gracias por sintonizarse a Faze Radio. Nuestro episodio de esta semana es el cuidado personal, cuidarte a ti mismo. Familias, saben que si podemos brindarnos la misma gracia y compasión que le damos a los demás y no sentirnos culpables, pues quédense en sintonía que la Gaby y el Jorge nos regalan consejos, herramientas y recursos sobre cómo lograrlo. Ahora relájense y disfruten y recuerden siempre, mantén la calma, tranquilos, que Faze Radio está en sintonía. Saludos, Elif. En el último podcast esperamos haberle levantado el ánimo con nuestra conversación sobre esperanza y agradecemos a aquellos que publicaron respuesta a la pregunta de desafío, de preguntar a sus familiares y amigos qué significa esperanza para ellos. En nuestro Twitter de Faze Radio que es arroba Elif guión bajo Faze Radio, hoy profundizaremos en el tema del autocuidado. Pero antes de hacerlo, queremos destacar a algunos de nuestros estudiantes y personal de Ailey. Vamos a darles un woohoo y felicidades a estos ocho estudiantes de último año de preparatoria que acaban de ganar las becas para el colegio de College Board Opportunity. Ellos son Cindy Navarro de Hastings, Ashley Mendes de Hastings, Kimberly Neal de Hastings, Gabriela Landa Herrero de Hastings, Han Nguyen de Kerr, Brian Tran de Kerr, Tree Min Phan de Kerr y Jenny Hong de Taylor High School. Saben que no podemos dejar a lado los excelentes empleados de 85C. Estos van para Jason Montgomery de Outley Elementary, quien fue reconocido como el maestro del mes de enero por Group One Automotive y también a Savannah Rave de Alexander Elementary por presentar Creando un Salón de Clases Consciente en la conferencia anual de invierno de la primera infancia RT García. Y ahora con ustedes vamos a escuchar esta canción. Gracias por ver el video. 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 Como parte de Face 2.0, estaremos ofreciendo talleres gratuitos cada primer y tercer jueves del mes, comenzando el 4 de febrero. Nuestro tema para febrero es Asuntos del corazón. Y Arlet, ¿tienes alguna sabiduría para nosotros? Sí, Jorge, aquí les tengo la palabra de la semana. Y ahora, ¿tienes alguna sabiduría? La madre, ¿tienes alguna sabiduría? La madre de Saúl era ambiciosa y trabajadora. Segunda oración. El estudiante ambicioso estudió todas las noches en la biblioteca para graduarse. Y ahora, ¿tienes alguna sabiduría? Y ahora a disfrutar un poquito de música. Y ahora, ¿tienes alguna sabiduría? Y ahora, ¿tienes alguna sabiduría? Y ahora, ¿tienes alguna sabiduría? Nuestro tema de hoy es sobre el cuidado personal. ¿Cuáles son los cuidados personales para ustedes? Entonces hoy hablaremos de qué podemos hacer para ayudarnos a cuidarnos. No solamente de nuestros cuerpos, pero de nuestras mentes y nuestras almas. Entendemos que el año pasado fue el más difícil para muchos de nosotros. Pero para empezar a sentirnos como nosotros mismos nuevamente, ¿realmente sabemos cómo cuidarnos y reservar tiempo para estar con nosotros mismos? Sé lo que podrías estar pensando. ¿Cuidarme? Apenas tengo tiempo para cuidar de mi familia, mis estudios o mi carrera. Y lo entendemos. Puede ser difícil para nosotros encontrar tiempo para cuidar nuestro bienestar cuando tenemos muchas más cosas que hacer. Es por eso que decidimos compartir contigo consejos que creemos que cualquiera puede hacer sin importar qué tan ocupadas pueden estar en sus vidas. So, aquí vamos. Pero primero, vamos a la frase inspiradora con Alec. Gracias, Gabi. La frase inspiradora de la semana es, respira y déjalo ir. Y recuerda que este mismo momento es el único que sabes con certeza. Esa frase viene de la señora Oprah. Ahora, Gabi, Jorge, ¿cómo interpreta la frase que Oprah ha brindado a nosotros? Yo pienso que tiene mucho que ver con disfrutar los momentos en los cuales vinimos. O sea, más bien vivir en el presente y no preocuparnos del pasado ni lo que podría venir en el futuro. Sí, es cierto, porque si estamos preocupados por el futuro, eso nos da mucha ansiedad. Y si estamos preocupados por lo que pasó en el pasado, pues eso nos trae mucha depresión. Entonces, es mejor vivir el día a día y tratar de mantener ese paso. Así es, Jorge. Muy bien dicho. Estoy de acuerdo con los socios. También opino lo mismo. Es disfrutar el momento, cada momento. Mientras usted y toda nuestra audiencia disfruta y piensa en la frase inspiradora de la semana, aquí le dejamos con una musiquita, unas melodías para que le ayuden y los disfruten. Yo te traigo esta bomba. Esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet, allá en Coupe y Alto y los mejillas en Vega Baja. ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila, baila y goza. Mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 para siempre. Bomba, 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 bomba. Ok, ahora estamos de regreso y estamos hablando del cuidado personal. Hay varios consejos útiles que les ayudarán a cuidarse mejor. Y vamos a tocar los que nosotros creemos que están en la parte más importante de la lista. Primero, tienes que comer tres comidas al día. Yo sé que mucha gente piensa que no es necesario que desayunen, pero el desayuno es la parte más importante de tu día porque esto ayuda a que tu metabolismo empiece a funcionar durante todo el día. Si tu metabolismo no funciona, entonces ahí es donde empezamos a ver que empiezas a tener un sobre de peso. Cuando se come tres veces al día, sus metabolismo van a trabajar muchísimo mejor y van a ver que van a tener más energía para terminar sus días sanamente. ¿Y ustedes, Jorge y Arleth, ustedes qué hacen para comer tres comidas al día sanamente? Yo en lo personal soy terrible para eso. ¿En serio? Sí, a veces nomás como una vez al día porque estoy tan ocupado que no me da tiempo, pero sí lo intento. Intento desayunar y comer y a veces cenar no mucho porque no me da tiempo. Pero aparte de intentar comer tres veces al día, también tenemos que ver qué es lo que estamos comiendo durante esas tres veces. Porque podemos comer tres veces al día, pero si estamos yendo a Burger King, a McDonald's tres veces al día, no nos va a ayudar de nada. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos comiendo y las cantidades. Y por eso me gusta mucho que aquí en A-Leaf tenemos clases donde nos ayudan a enterarnos qué es lo que tenemos que comer, cuáles son las porciones, como con A&M AgriLife. Esas clases me fascinan. Sí, las clases de nutrición son muy importantes y sé que a muchos papás les ha encantado cuando teníamos las clases en persona. Eso fue muy divertido. Arlette, ¿qué es algo que tú haces? Bueno, igual como menciona Jorge, yo soy terrible, pero algo nuevo, unas rutinas que estoy tratando de hacer ahora es, yo estoy trayéndome almuerzo al trabajo, me estoy intentando traer frutas, muchas nueces, diferentes tipos de nueces, para de esa manera mantenerme picando cuando me doy una hambre, antes del almuerzo o de cena, antes de llegar a la casa, igual de, trato los fines de semana de preparar algo preparado en el sentido de que preparo y sazono todas mis carnes, mis avichuelas, los frijoles, lo preparo para la semana por el tiempo, la razón de que nunca tenemos tiempo. Siempre venimos al trabajo, salimos corriendo para la casa, entonces yo encuentro que eso me está ayudando bastante, el preparar los fines de semana para la semana y también en traer al trabajo diferentes cosas nutritivas y saludables para comer. Sí, yo también he hecho lo mismo, por cierto, este año ya por fin dejé la coca, yo no tomo nada de Coca-Cola. Sí, eso es un gran milagro para mí porque yo era de las que se tomaba tres cocas al día, con el desayuno, el almuerzo y la cena, y desde que la dejé ya perdí seis libras. Y aparte de las libras, ¿qué otros cambios has visto? ¿Has notado algún cambio en tu pelo, en tu piel? Sí, sí, en mi piel más bien, antes de mi piel me salían barritos, uno así, pero ahora ya no me sale nada, para nada, y nomás con tomar pura agua veo que mi piel se ve más radiante, está más limpia y ese es el mejor cambio para mí porque yo siempre tenía problemas con la piel de mi cara, pero ahora... Porque yo ya llevo dos sodas, entonces, he tenido bastantes problemas con mi piel, entonces sí voy a intentar dejar la soda y tomar más agua. Ya ves, es que la agua te hidrata toda y ese es el mejor regalo que le puedes dar a tus cuerpos. Claro, claro. Otro tip que tenemos para hoy es la higiene básica, y esto incluye bañarse, cepillarse los dientes, lavarse las manos, especialmente ahora más frecuentemente con lo del COVID. Y una buena higiene personal es una de las mejores formas para protegerse de las enfermedades, como el respirado común, eso es algo que nos pasa a todos y se puede solucionar con lo más simple de lavar las manos. Por ejemplo, en mi cuidado personal, yo soy una de las personas que estoy obsesionada con lavarme los dientes, me los puedo lavar hasta tres veces al día, y cada vez que lo hago, yo siento como que soy una nueva persona porque siento que estoy limpiecita. Jorge, a ver, ¿y ustedes qué hacen? Sí, es cierto, si estás sucio, entonces eso te puede traer el autoestima para abajo, porque pues no nomás es de no limpiarte y así te sientes sucio, o sea, a veces ni quieres estar alrededor de gente porque, pues no sé, tal vez piensas que no, o sea, que tal vez tu olor no está grato para la otra gente, ¿verdad? Pero sí, el bañarse, estar limpio y todo, eso siempre te va a traer tu autoestima para arriba, aparte de que si estás estresado o hay bastantes cosas que estás pasando en tu vida, un simple baño, estar allí, que te pegue el agua así en tu cuerpo, unos minutos, te relaja, te ayuda mentalmente, te ayuda, entonces es algo que es muy bueno hacer todos los días. Sí, es cierto, y te entiendo en tomar la ducha, nomás para relajarte, a veces encender unas velitas y meterte a la tina con jaboncito, es todo lo que necesitas para que te relajes del día estresante que a lo mejor tenías o solo te quieres relajar antes de irte a dormir. Es como para ese momento, para tomar ese momento, para un cuido propio, para uno crecer, descansar. Sí, con lo que tiene que ver la higiene es muy importante, especialmente como ustedes han mencionado ya durante lo que estamos pasando ahora con el COVID-19. Yo personalmente también lo que he tratado de hacer, porque tengo, claro, todos usamos el hand sanitizer, ¿verdad? La loción de sanitario ahora, pero trato de siempre estar pendiente que es cada equitiempo, no solo utilizar esa agüita para limpiarme las manos, sino lavarme las manos bien con jabón y agua, no dejar igual de tomar muy pendiente que cuando tengo, estoy usando guantes, de no quedarme con los guantes de un lado a otro, de quitarlo, removérmelo. Son diferentes cosas que he implementado nuevas, claro que es nuevo para todos. Y lo que tiene que ver ya cuando estoy en mi casa ese cuido propio de la higiene, lo tomo como una terapia. Yo mi mente me voy para un spa. Yo tengo una esquinita en mi baño, yo lo hago como mi spa. Y tiene algo que yo utilizo para mi tiempo de oración, mis lociones, mi vela de olor. Y cuando necesito mi tiempo, es mi tiempo. Ay, suena lujoso. Qué padre. Y eso es algo muy importante que dijiste, Sarlett, que cuando es tu tiempo, es tu tiempo. Porque muchas veces nosotros no sabemos decir no. Que me haces este favor, no sabemos decir no. Y el autocuidarse también tiene mucho que ver con el que si tienes un tiempo para ti mismo, va a ser casi casi sagrado. Nadie te lo puede quitar, ¿verdad? Y tenemos que tener esa mentalidad, porque tenemos que tener ese momento al día de, de, ¿cómo se dice? Dejar todos los problemas del día. Sí. Tienes razón, Jorge. Porque para ayudar al otro, tenemos que ayudarnos a sí mismo. Es como decir que si yo les pido a Gabi, Gabi, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y ella solo da, da, da. Pero no se cuida así. Ella va a llegar un momento que no va a dar para basto de decir, sí, mi Sara, la puedo ayudar. Tenemos que cuidar de ser uno propio. Y es difícil, es difícil. A veces uno se, sabe, se ven momentos de que uno no se siente mal el decir que no. Pero para seguir ayudando, para seguir creciendo como seres humanos, tenemos que aprender a decir que no. Exacto. Así es, Arlette. Tienes toda la razón. Otros consejos que tenemos el día de hoy incluye mantenerse hidratado y beber suficiente agua. Como dijimos hace rato, el beber agua es el mejor regalo que se puede dar a nuestros cuerpos. Yo sé que Jorge lo está intentando y ojalá que para el fin de año lo veamos y ya deje las solas, las gaseosas y empiece a tomar más agua. Arlette, usted va a mechar agua, ¿verdad? Por eso le pregunto, porque no, y aún sí, yo debiera, pero no, tengo que practicar. Lo que estoy haciendo es tratando ahora de beber salsa water. A veces son ricas. Entonces, como veo que no tiene ni carbohidratos, no tiene ninguna azúcares, ni proteínas, ni calorías, sabe, digo, bueno, voy a comenzar porque tengo que acostumbrarme a tomar más agua. En ese estudio fallo bastante, tengo que siempre estar, ok, toma agua, toma agua. Sí, yo también andaba en lo mismo. Ahora ya me acostumbré al agua natural, pero así empecé con las aguas de sabores, que nomás venía con el sabor natural, sin azúcares y carbohidratos. Y en el comienzo sí se me hizo muy difícil, pero ya con el tiempo, ahorita ya hasta se me antoja el agua. O si no has tomado suficiente agua, necesito una botella de agua porque me estoy muriendo. Pero ya tú me has motivado, Gaby, porque me dice que no solo que ha bajado 6 kilos, sino también que la diferencia en la piel, la diferencia, eso me motiva a saber eso. Y claro, te voy a seguir intentándolo. Perfecto. Yo aquí estoy para motivarlos cuando ustedes quieran. Otro consejo que tenemos es el movimiento diario para hacer ejercicio. Yo sé que a veces es difícil apartar tiempo para salir a caminar cuando menos 30 minutos del día, o a correr ligeramente, o también a ir al gimnasio. Y eso es un tiempo que necesitamos para nosotros, porque si no hacemos el esfuerzo de hacer ejercicio, ahí es cuando empiezan los problemas de salud. So, con tal de hacer 30 minutos al día, es lo suficiente para que te sientas mejor en tu propio cuerpo. Jorge, ¿tú vas al gimnasio o sales a correr? No, sí, me gusta ir al gimnasio. Pero lo que más me fascina es ir al parque, donde hayan los más árboles posibles, y correr. Me encanta correr en la naturaleza, porque cuando voy al gimnasio y estoy corriendo en la máquina, me siento como hamster ahí nomás, corriendo, corriendo, y no voy a ningún lado, ¿verdad? Sí, es cierto. No, a mí me encanta ir al parque, y me encanta utilizar mi bicicleta también. Sí, me gusta estar activo, aunque a veces por trabajo, por mis hijos, no me da tiempo, pero sí trato de darme el tiempo, por lo menos unas 3, 4 veces a la semana. Muy bien. O sea, con tal que lo hagamos 3, 4 veces a la semana, o si nomás son 2 veces a la semana, algo es algo, y es lo que más importa. Arlette, ¿qué ejercicios te gusta hacer a ti? A mí me gusta caminar, igual a mí el gimnasio no es mi mejor amigo, pero sí disfruto de salir a caminar, hasta con la familia, yo tengo 3 perritos, a veces me pongo en mi patio a correr con ellos, y utilizo ese momento como para hacer ejercicio. Qué padre, a mí también me encantan los perritos, pero con el mío no se puede llevarlo a caminar ni a correr, porque se me pone bien loco. Y un consejo que tenemos ahora, que es muy importante, es escuchar las señales de sus cuerpos. Por ejemplo, cuando están cansados, o sienten un dolor, si su cuerpo comienza a decir que necesita descansar, o sea, no hay nada malo en sentarnos un poco y tomarnos un momento para nosotros. Si algo te duele y es algo que te sigue doliendo día a día, es muy importante que vayamos con un doctor o una clínica a ver qué nos puede estar pasando, porque uno nunca sabe lo que a veces nos pasa por dentro, especialmente si no nos estamos tomando el tiempo de cuidarnos sanamente. Entonces, para esto, si ustedes sienten que están cansados, descansen. O no se obliguen a que, ah, es que tengo que salir a caminar. No, si ustedes están cansados, tienen que tomarse ese tiempo para descansar, porque sus cuerpos se los están pidiendo. ¿Jorge? Sí, es muy cierto lo que dices y aparte, bueno, yo hablo como hombre y nosotros nomás sentimos algún dolor o nos sentimos enfermos y lo primero que decimos es, no, se nos va a pasar, no, se nos va a pasar. Y lo dejamos todo al decidio y al final puede que sea algo que, puede que no sea nada o puede que sea algo muy grave y ya nos enteremos qué es ya muy tarde. Entonces, es muy importante, este, sí, escuchar a nuestro cuerpo y ver qué es lo que nuestro cuerpo necesita y atenderlo. Eso es algo muy cierto, que lamentablemente nuestra comunidad, especialmente con los hombres, de que nosotros las mujeres, Gaby, no sé si tú estás de acuerdo, somos más, estamos más al día de que si tenemos que darle seguimiento, si estás médica, si vemos algo raro en las pieles, si tenemos una calentura, una hinchazón, pero con los hombres es muy difícil hacer que se hagan un chequeo físico, que le den seguimiento a su cuerpo. Y también de, si es dur, nosotros, igual hombre como mujer, siento que a veces nosotros somos muy trabajadores y no queremos fallarle a la familia o a nosotros mismos, pero hay que escuchar su cuerpo. Le comparto yo personalmente, yo tengo una condición médica a la cual yo he tenido que aprender con edad y experiencias de escuchar mi cuerpo, saber cuándo me está hablando, saber cuándo es, oh, ya es tiempo de darle seguimiento con tu doctora, ah, es tiempo de descansar. A veces, y el descansar a veces ha sido el salir caminar un momentico, porque el cuerpo necesita el ejercicio, o a veces ha sido irme a recostar, a descansar el cuerpo y rellenarme de energías. Y por eso le digo, quiero tomar esta oportunidad de decirle a nuestros que están escuchando que, por favor, tomen su tiempo a prenderse sí mismo. Es cierto, Arlette. Eso es algo muy cierto de, entre las mujeres y los hombres, que si las mujeres como que sí estamos más al tanto de qué nos está pasando o si sabemos que algo está mal en nosotras. Y en los hombres, por lo que aviso por mi novio, es que le da un resfrío y, ay, no, a ratito se me pasa. Y yo estoy como que, no, mira, quemamos el doctor y yo te llevo y, mira, te hago algo. Y no, 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 yo estoy bien. Y no debería de ser así, o sea, debería de cuidarse él un poquito más, por más que yo le digo, pero es terco y no quiere entender. Así es que no vamos a ser tercos, ¿verdad, señores? Hay que cuidarnos. Y ahora vamos a nuestra comunidad de AD5D para ver qué ellos hacen en su cuidado personal. Tenemos a la maestra Tania Martínez de Smith Elementary. Ella dice que su cuidado personal incluye tomar café y tomar siestas en los fines de semana. Y también tenemos a la consejera de Smith Elementary, Norma Luna, que dice que los domingos son su día completo para hacer lo que ella quiera. Y normalmente lo pasa en casa con su familia, viendo películas, o escribiendo en sus libretas cosas positivas para la semana que viene. Y ahora vamos con nuestro desafío. El reto de esta semana para ustedes es, ¿cómo te amarás esta semana? Hemos sugerido varios consejos que ustedes pueden hacer. ¿Cuál elegirías tú? ¿Hará algún tipo de movimiento o simplemente escuchará las señales de su cuerpo? Los retamos a ustedes que se desafíe a sí mismo, a un familiar, o un amigo, o que pruebe uno de nuestros consejos que le acabamos de dar. Y ahora vamos a ver la música y volvemos enseguida. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué tal te fue hijo? Sorprendido mamá, sorprendido. Ahora vamos a nuestro segmento de Adivina esta canción. Pondremos unos segundos de una canción y luego debes de ser la quinta persona enviar un mensaje de texto con tu respuesta al 832-422-8423. Una vez más, el número es 832-422-8423. Buena suerte. Gracias por ver el video. Y ahora os dejamos con este inspirador pensamiento de parte de Gabi. Y ahora vamos con el pensamiento inspirador. El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar del jardín para que ellas vengan hacia ti. Esta frase lo dijo Mario Quintana. Bueno, Face Radio, hemos llegado a un fin para el día de hoy. Gracias por sintonizarse. Aquí está, se despide de ustedes, Arlette. La Gaby. Y el Jorge. Familia Elif, gracias, gracias, gracias por regalarnos otra gran semana de Face Radio. Gracias por sintonizarse. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de cuidado personal. A mis compañeros, la Gaby, el Jorge, guau, 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 bravo, por esos maravillosos consejos y herramientas. Ahora vayan y regálense el regalo de cuidado personal. Recuerden de sintonizar la próxima semana para nuestro próximo episodio con un invitado especial, el señor Isaac Eugia, consejero del departamento de Face, cual hablará del tema Comprender sus emociones para reducir el estrés. No se los pueden perder. Hasta la próxima semana. Tranquilos, que Face Radio está en sintonía.